Mis dos referentes igual de adolescente, un poco que está relacionado con la vela porque era un equipo gallego que de hecho acaba de pasar justo por detrás nuestra que eran Fernando Echavar y Anton Paz. Para mí por ejemplo fueron uno de los grandes referentes porque fue cuando como más estaba como quien dice mamando este deporte, cuando más estaba viendo que realmente me gustaba pues ellos venían de ser campeones del mundo, campeones de Europa y llegaron los Juegos de Beijing y pues fueron campeones olímpicos entonces bueno sí que igual un poco más en este mundo sí que es una de las dos personas que más igual he visualizado o visto como un referente como más palpable o cercano como quien dice porque luego he tenido la oportunidad de conocerlos, compartir cosas con ellos y bueno se convirtieron en un referente tanto en tierra como como el agua.